Estos son los disparos entre la policía y el supuesto Christopher Dorner en una cabaña en el área de las montañas de Big Bear, en donde se encontraba trincherado el sospechoso. Horas más tarde, la policía informó que dos agentes habían sido baleados durante el tiroteo. Uno de los agentes murió después de haber sido trasladado al centro médico Loma Linda. El segundo oficial permanece seriamente herido y esperamos sobreviva. La cabaña donde se encontraba el sospechoso se incendió cuando la policía lanzó dispositivos de humo al interior. Posteriormente, a las seis de la tarde, se permitió el acceso a los vecinos de Big Bear. Sí, un gran tiempo, seis, siete horas. Mi corazón va a la familia de toda la gente que se fueron muertos hoy, que trabajan para la policía y la familia y todo el mundo. Padres de familia se mantenían preocupados ya que sus hijos permanecían encerrados en las escuelas aledañas. Tengo a mis hijos, ahorita van a llegar en el autobús, estaban en la escuela, no podían salir, no podían ir por ellos, no podíamos hacer nada. A las seis veintidós, finalmente, el autobús con los niños subió la montaña. Las familias que viven en esta región permanecían en todo momento a la expectativa del asesino. Mi reacción diaria era esperar que me lo encontraran en la calle y darle mi carro, darle lo que quisiera y que se fuera. Y de ahí para que cuidara a mi familia, o sea, no tracer de ser agresivo con él ni nada. Porque no quería que me pasara nada. Justo a las nueve de la noche, la vocera de la policía declaraba que, aunque todo apuntaba a que el cuerpo dentro de la cabaña de Christopher Dorner, no se podía confirmar nada debido a que el lugar todavía estaba caliente y era inseguro para continuar con la investigación. Probablemente no tengamos ninguna nueva noticia para ustedes hasta tal vez mañana. Yo no les puedo asegurar en este momento cuándo no será posible entrar a la cabaña. En San Bernardino, Moisés González, Noticiero Estrella TV.